Continúa una fuerte caída en el nivel de actividad nacional, una caída del 5,4% comparado con el primer trimestre del año pasado. Esto, como dije recién, es producto primero de que la economía argentina viene de dos años continuados de recesión y además se le sumó los primeros efectos del impacto internacional de la pandemia con la caída de los precios internacionales de los commodities, en nuestro caso principalmente los granos, con la caída en los niveles de exportación, en realidad del comercio global, y el comienzo en los últimos 15 días del trimestre, que vendría a ser una sexta parte del total del periodo medido, de lo que fue el inicio de la cuarentena en Argentina. Y que trajo aparejado un aumento también del nivel de desempleo, con entre 1 y 2 puntos porcentuales, tanto a nivel nacional como provincial, una caída de 2%, alrededor, no estoy hablando de números redondos, del nivel de empleo privado registrado. Trajo aparejado también algunas cuestiones relacionadas con el sector de la construcción, que fue uno de los sectores que más difícil lo pasó en estos dos últimos años, y que más afectado salió en este inicio de la cuarentena. Trajo un dato llamativo, si se quiere, que es una leve pero novedosa recuperación del consumo en supermercados. Digo novedosa porque, por ejemplo, en La Pampa, en los últimos cuatro años, o sea, de 2016 a 2019, absolutamente todos los trimestres habían sido con registros negativos. Probablemente tenga que ver ahí un elemento quizá del inicio de la cuarentena, en el que gran parte del consumo, por estar confinados, se restringió o se redirigió a este canal. La desaceleración de la inflación, no solamente del primer trimestre, sino también ya medido todo el segundo trimestre, podríamos decir, de la primera mitad del año, con una tendencia que nos lleva a pensar que vamos a cerrar el año por debajo del 30%, que eso a principio del año era poco probable. Por supuesto que hay que contextualizarlo en una situación en la que la demanda está muy deprimida, y eso sin duda contribuye a que la inflación, a que haya menos presión inflacionaria. Y te pregunto algo relacionado al segundo trimestre, ¿sería el peor del año? Hay que ver los números en cuanto, pero no tengo dudas de que en el segundo trimestre el consumo privado va a caer producto de la caída de los ingresos en general de gran parte de la población. Hablaste también, mencionaste al pasar el tema de la construcción, con un rubro que había caído por ahí en el primer trimestre, se ha incrementado, de hecho el gobierno nacional, charlábamos con el Ministro de Obras Públicas hace algunas semanas, y nos decía que le apuestan fuerte para que sea el reactivador de la economía argentina. ¿Crees que va a crecer ese número, va a mejorar? El segundo trimestre probablemente sea el peor para todos los sectores que estuvieron afectados por la pandemia, y la construcción es uno de ellos, los niveles de empleo en la construcción de La Pampa retrocedieron a los valores de 2005. ¿Y la relación de los salarios con relación a la inflación? ¿Cómo fue el primer trimestre? El primer trimestre los salarios perdieron dos puntos con respecto a la inflación. ¿Cómo fue el primer trimestre?